Bueno, muchas gracias a Daniel y a Walter, y a Elena García por la invitación. Yo, ahí dice que ahora les voy a mostrar que soy directora del Sistema Ganadero Extensivo, pero realmente trabajé, voy a cumplir 32 años trabajando en ovinos, acá en Niña de la Estación. O sea que pasamos por todo lo que fue la venta de cordero liviano, de raza lanera, sobre todo el mercado principal de Argentina, hasta después el advenimiento del cordero pesado en el año 96, con la investigación de Mario Azarini, que se considera el cordero pesado hasta que corta los dos incisivos, e incluso el negocio una vez se permite hasta un 10% en el embarque de corderos que hayan cortado los dos incisivos. Después pasamos por todo lo que es, primero fue el borde con las razas tradicionales, después fue el borde con razas más carniceras, después apuntamos a la prolificidad, porque el negocio en la oveja y sobre todo en carne es prolificidad, es precocidad sexual, prolificidad y ganancia acelerada de peso, ¿verdad? Y después seguimos buscando algunas cosas más, para sobre todo mejorar la supervivencia, dediqué muchos años a mejorar la supervivencia del cordero al pie de la madre, sobre todo el mellizo, y bueno, yo creo que tenemos bastante bien el paquete de tecnologías de Uruguay, porque capaz que sí nos falta, que es lo que se nos viene, que ustedes nos están ganando en eso, es todo el tema del ovino de pelo. El ovino de pelo, sí le estábamos en los primeros ensayos, ¿por qué? Porque nosotros éramos graneros por la excelencia, y ahora los productores chicos, que les llamamos nosotros, los productores que tienen capaz que todos sienten una oveja, les facilita a todos nosotros, pensamos que después llegamos a la terminación de pelo, porque es que les complica conseguir el quiladote, les complica la planta de su arena, entonces es una línea que estábamos muy interesando, ¿está? Bueno, solo para ubicarlo, ustedes ya están allí, nosotros, y yo estoy, esperen que nos vea, salen el teléfono. Y bueno, yo vivo acá en Colonia de San Cristo, pero bueno, les digo trabajo en todo el país. Esta zona, acá contra Argentina, es la zona más fértil, es la zona agrícola, la ganadera, que le llamamos, y es la zona donde, vamos a decir, tenemos mucho de engorde de cordero, de cordero pesado, ¿está? Pero, el engorde de cordero se da en todo el país. Bueno, entonces, ¿en qué producto queremos o qué producto podemos? Porque es lo que decía Walter, oye, capaz que queremos y no podemos, ¿está? Nosotros tenemos el cordero pesado tradicional, que es un cordero que lo puede hacer a todo el mundo, usábamos raza, porque, ¿qué pasa? Teníamos un año con el mamá, ¿está? Nacen en octubre, lo llevamos en octubre, hasta el 10%, recuerdan que yo le decía, el cortón de decisivo. Y en casi todas las situaciones productivas del país, porque muchos productores hacen un porcentaje, tenemos hasta un 14% en la parte extensiva de mejoramiento, ¿está? Y bueno, y pasan los corderos por ese mejoramiento y los terminan, ¿está? Pero, bueno, un poco, este es el modelo donde estoy yo, que es el cordero pesado, precoz, y capaz que estaría bueno que ustedes lo puedan lograr. Nosotros nos gusta lograr este cordero porque, en realidad, es más eficiente, ¿no? Son seis meses, este, y, este, generalmente hay que hacerlo ya, ya hay que cambiar un poquito, porque ya no es con todas las razas, sino con razas más precoces, o sea, y, bueno, y ahí empieza el tema de la utilización de patrullos. Es lo que le decía Walter, estos corderos están en los alimentos de, cuando son chicos, del 20% de proteína, y cuando están en el cordero pesado, capaz del 14% de proteína. Y las pasturas naturales de Uruguay, en el mejor de las casas, andan en 7, 8% de pastura. Entonces tenemos que pensar en pasturas mejoradas, ¿está? Y acá en el cordero pesado, precoz, que capaz que es el que les interesa a ustedes, o el que en algún momento puedan llegar, tenemos dos. El detetado, o sea, detetamos y después lo engordamos en pastura. O este, que es una opción que se está haciendo mucho en Uruguay, ahora que es al pie de la madre. O sea, que le ponemos todo a, no perdemos eficiencia, ¿no? Alimentamos bien a la madre y sacamos el cordero al pie de la madre. En general, los productores que lo están haciendo, que lo están haciendo bien, usan razas prolíficas, este, y están en el orden del 150% señaladas, ¿está? Sacan un cordero y medio de, por madre, de 35 kilos, 34, 35 kilos, ¿ah? Bueno, entonces les voy a contar un poquito del primero, el que es el esteta, pero antes de empezar, y un poquito afirmando lo que les decía Walter, este negocio no es tener el cordero, comprarle el cordero al vecino, este negocio arranca ya desde antes, arranca desde el día 100 de gestación. Esto es bien importante, y se los voy a recalcar, y sobre todo hay muchos estudiantes, y me alegro que haya mucha gente joven, porque está bueno ir entendiendo estas cosas. Desde el día 100, hasta el día 100, la gestación de la oveja son 150 días, para redondear. Hasta el día 100 podemos decir que la oveja no tiene grandes requerimientos. Pero bueno, a partir del día 100 sí tiene muchos requerimientos, ¿ah? Ahí es donde empieza el crecimiento del cordero, ¿ah? Ponencial que se dice, entonces los requerimientos aumentan de la misma forma, ¿ah? Acá ustedes ven los requerimientos de energía, de una oveja en azul está la única y en rojo está la mellicera, ¿ah? Y, este, ¿por qué es importante que la oveja, este, coma bien, y sobre todo lo que viene ahora que tenga, este, una buena condición corporal al parto? Porque, bueno, eso está relacionado directamente con el peso al nacer que les decía hoy, este, de vuelta. La oveja pesa 50 kilos, el cordero tendría que pesar por lo menos 5 kilos, ¿ah? Está volando del 10% del peso vivo, ¿ah? Y si fuera mellizo tendría que pesar en 4 o 4, en el orden de 4 kilos, ¿ah? Y, bueno, acá ustedes ven la relación que tiene en lo que es, este, el peso al nacer con la condición corporal. O sea, a mayor condición corporal de la oveja, el peso al nacer es mayor. Pero lo más interesante es esto, que a mayor peso al nacer, la mortalidad baja, ¿ah? Esto es el, le busquemos la excusa que le busquemos, yo sé que tenemos predadores, que tenemos frío, que tenemos una cantidad de cosas, pero esto es lo que manda. Esto es un trabajo muy grande hecho por Fabio Montosi y la barra de allá del norte, donde ustedes ven lo que es el peso, a mayor peso vivo en nacimiento, en merino, en cordero, o sea, que estamos acá, estamos en 4 kilos, estamos hablando del 10%, el 10, 11%, el 10% del peso vivo de la madre, pesa el cordero, entonces ahí viene lo que ya baja por debajo del 20% la mortalidad. O sea que, bueno, no hay casi con qué darle en el sentido de que esa es una herramienta mejor. Tener una buena condición corporal al parto. Pero en la condición corporal al parto se logra decir, empezamos desde antes, no podemos empezar acá en el día 100 porque generalmente todo lo que come la oveja ya va para el cordero. Tenemos que venir desde antes. Y lo que les quería comentar, que ayer hablábamos con Walter y con Daniel, un concepto viejo que es mal empleado en Uruguay, seguramente mal empleado en Argentina, que como veníamos de los sistemas de la negra siempre decían, ah, la oveja puede perder peso durante la gestación. Si ustedes le dan en el último tercio de gestación. Es de las peores mentiras o mentiras no, concepto equivocado no es mentira. Porque cuando producíamos lana hasta estaba bien capaz porque ahí en esa etapa se producían los folículos primarios, entonces después en la última etapa de gestación se producían los folículos secundarios de la lana. Entonces de alguna manera ustedes se restringían, después hacían como un efecto compensatorio con la nutrición, entonces la relación secundaria y primaria era buena. Entonces esas ovejitas dando lana eran buenas. Pero, capaz que en alguna otra charla más adelante, porque hoy no me va a dar el tiempo, les puedo contar que eso no es así en la carne. Si nosotros ya empezamos a resentir al feto desde antes, o sea, esa madre que está perdiendo peso durante la gestación, les puedo asegurar que esos corderos van a ganar menos, van a necesitar más comida y les va a llevar mucho más tiempo terminado. Entonces, lo que yo les recomiendo como productores es que pesen de vez en cuando. Algunos animales, marquen 10 ovejas y vayan pesando a ver cómo van. Que no pierdan, es más, tienen que ganar, porque recuerden que ya va creciendo el cordero adentro, va creciendo la placenta y todos los líquidos que están dentro de uno. Una oveja, al final de la gestación, una oveja que tiene mellizo va, como sé, de 50 kilos, no va a poner, yo qué sé, va a poner 8 o 9 kilos de cordero, más 800 gramos de placenta, más 6 o 7 kilos de líquido amniótico. O sea que esa oveja tiene que sí o sí aumentar. A ellos ya les estoy diciendo 8 más 5, son 9, 10, son como 15 kilos que va a tener que poner esa oveja. O sea, imagínense si ustedes no están poniendo peso en ese animal, como la están comiendo bien. O sea que hay dos conceptos. Alimentar muy bien sin el último tercio de gestación, pero no perder peso. Incluso habría que aumentar hasta el día 100, 3 o 4 kilos esa oveja. No puede perder peso. Si mantiene, ya pierde. Porque lo que les decía recién, la oveja ya está creciendo el útero, está creciendo el feto, está creciendo las membranas, la lactoes, el amnio, y está creciendo, este... Bueno, eso es lo que decía la placenta. Una forma fácil de monitorear la oveja, yo siempre le digo a los productores acá, porque es difícil hablar en esos idiomas que uno algunas veces habla, decir, ah, que tengan 3 o 3,5 de condición por por ancho. ¿Alguna vez tuviste la suerte que lo aprendiste a hacer? Pero la mitad de las veces no lo... O lo que para... Igual tenés 3,5, capaz que para mí es 3. Una forma fácil para los productores que están ahí, es decir, ustedes cuando van a agarrar un consumo o elegir un consumo, ustedes palpan la oveja. Y ustedes... Es la oveja que ustedes van a comer. No es ni muy gorda, ni muy flaca. Es la oveja que ustedes comerían. Esa es la condición ideal para llegar a esa etapa que yo les digo, un 3, un 3,5. ¿Está? Esa oveja que... Muy gorda están perdiendo eficiencia, porque no... Muy gorda no agrega más. Pero lo importante es que no estén flacas. Si está linda, si está como para comer, esa capaz que la siguen dándole bien. Y le ponen energía a la otra, a la que sirve, están flacas. Esa hay que darle más atención. Y más si están con mellizos. ¿Verdad? Está bueno. Esa sería una forma de... Fácil, y hasta que más o menos... Me imagino que muchos estudiantes podrán o sabrán hacer la condición. Pero si no la saben, es una forma de transmitirla al productor. Bueno, a ver... Agarran un día en la manga y le dicen, bueno, a ver, ¿cuál te queda? ¿Cuál te parece que está bien? Bueno, y ahí dividen, ¿sí? La que necesita atención y la que no. Bueno, llegamos, entonces... Visto la gestación, llegamos al destete, y bueno, hay cosas importantes. El destete es brutal, es una etapa muy, muy difícil en el cordero, y entonces hay que prepararse para el destete. Una cosa linda es que sepan comer. Si en algún momento pudieron suplementar la madre, hoy les decía, aguante, el cordero imita. Ustedes lo ven que está el primer día ahí comiendo, parece que come, pero no come, está imitando la madre. Lo mismo va a hacer con la nación. Entonces, ahí ya no piensan más nada. Si ya saben comer, después, ante cualquier evento, ¿vieron cómo viene el tema de la ambiental en nuestra zona? Está complicado que viene la seca, que viene esto, entonces si saben comer, ustedes ahí salvan cualquier negocio dándole algún suplemento de lo que él le hablaba. Entonces, importantísimo para la membra que después van a quedar, que ya les enseñen, que aprenden de por vida. Es la etapa más fácil que aprenden. Y si tienen que hacer algún encierro, lo que fue, ellas saben. Y esto para mí es muy importante. Yo sé que ustedes lo pueden tratar en algún momento, después también, pero que estén bien saneados, vacunados contra clostidiosis, acuérdense que acá van a estar comiendo de primera. Acá ahí aparece una enfermedad bastante común cuando les da bien de comer y que les molesta, nos molesta a todos los productores que se nos mueren los corredos más niños, los más gordos. Y bueno, esa es la enteroxemia. Y eso es producto de una vacunación inadecuada. Ustedes le compran a un vecino, le compran a un pariente, le compran en la feria, esperen que los corredos descansen y vacunen de vuelta. Por más que el productor les haya dicho, vacunen de vuelta. La vacuna les paga, un cordero les paga dos o tres años de vacuna nomás. Así que ustedes compran de vuelta, vacunan, y bueno, cuando los corredos son chicos se vacuna al mes y después se vacuna a los quince días porque no sirve nada una sola vacunación. Hay que hacerle la doble vacunación. Y después cada cuatro meses, seis meses, según la historia del establecimiento. Y bueno, y desparasitar fue una toma efectiva que ayer hablábamos. Esto es un temón, un temón. En Uruguay estamos con resistencia. Yo les podría decir una marca buena y ustedes dicen no, pero si no, hay pilas de tomas que no andan, de antiparasitarios que no andan. Y entonces van a la veterinaria y le dicen no, no me anda el, yo qué sé, el carvito. Dicen no, pero llevá el josecito. Y el josecito generalmente tiene el mismo principio activo que el carvito. Entonces lo que tienen que mirar es eso. ¿Qué principio activo es? Y si pudieran con su veterinario hacer un omitete. El omitete es lo que les permite saber las tomas que realmente andan. No le pregunten al vecino qué toma andan porque los parásitos que están en su establecimiento son totalmente distintos a los del vecino. Los parásitos se van haciendo resistentes en la medida que van siendo expuestos a las tomas. Entonces el vecino puede tener, le puede andar perfectamente la toma que a ustedes no le hacen. Entonces está esa herramienta que es el omitete. Bueno, nosotros recomendamos que si se empiezan a quedar sin leche y los animales van a competir por el pasto con las madres, qué bueno que les detrás, ¿verdad? Se puede hacer tan temprano como ocho a diez semanas pero hay que estar preparado, ¿no? Nosotros esto es una bomba al tiempo, ¿no? Hoy lo decía Walter, ahí recién el animalito está en la transición, se puede detetar con 16 kilos pero tiene que estar preparado. Si le intentan porque se empiezan a quedar sin comida y ustedes quieren ir a hacer los corderos, la madre se mantiene como los pastrojos que hablaba hoy de Walter y ustedes tienen los pocos que tienen lo quieren dar a los corderos, bueno, sí, pero tienen que darle de comer bien, ¿verdad? Y sobre todo como lo que yo le decía muchas veces, los corderos están compitiendo por el recurso forraje y las madres lo único que hacen es cuando ya se empiezan a quedar sin leche es contaminar la pastura y ahí con parásitos y ahí los corderos se enferman más fácil. O sea que si ven que están con cortos de pasto y quieren usar el pasto bueno que tienen para los corderos, bueno, se pueden detar. Nosotros en Uruguay siempre recomendamos un poquito más para evitarnos esa recría desde tan chico. Nosotros siempre recomendamos a nivel nacional recomendamos que todos los corderos por lo menos tengan 20 kilos de pesadilla. Bueno y si ustedes quieren ver cómo está el tema de la leche porque a ver si realmente es que las madres no están dando leche y si se viene para acá hay una forma fácil de hacer es una herramienta que a mí me gusta estas cosas me gustan pesen 10 corderos cuando nacen al mes a los dos meses y ustedes de alguna manera como el cordero depende solo de la leche de la madre en ese primer mes si ustedes dividen lo que ganó ese cordero póngale que ya pesa 12 kilos ganó 8 kilos y este en 30 días bueno dividen 8 entre 30 y este y esa ganancia que tienen ahí este ustedes necesitan por cada kilo ganado 5 litros de leche ustedes van a ver como viene la producción de leche de la madre yo que sé un cordero a esa altura alguno por lo menos espera que estén ganando 200 gramos de la madre deberían estar ganando más pero por lo menos tienen que estar ganando 200 200 gramos y bueno y si empiezan a ganar si están por debajo de los 100 gramos evidentemente la huella ya se está viniendo ya se está empezando a cenar acá solo para mostrarles una curva de producción y bueno nosotros casi todo muchos de los corderos en Uruguay se producen en base a los biotismos la correa sigue siendo la raza más importante en Uruguay o a F1 que en este caso con frisona pero en Uruguay con otras bases con el córtex con alguna otra con verinodum incluso pero con frisona tenemos más bien tenemos una bien pura pero no no tanto F1 y acá solo para mostrarles esta es una curva de producción de leche y si ustedes ven esta es la ganancia de esta es la producción de leche de los corderos entonces yo acá lo que les quiero mostrar es que a esta altura estas son las ideales las ropitas son ideales y las otras son cruzas con Islefranc con Miriam con Contex o si ustedes ven acá estos corderos tienen el potencial de ganar 290 al mes de edad pero miren como va bajando ya a los 60 días a los 2 meses ya están en 180 y a los 70 días un poquito después ya está a los 60 grados acá es clarito un caso clarito como a partir de los 60 días la producción de leche de estas rovejas se cae la curva total de producción fueron 108 litros para las cruzas y 83 si este lo dividen entre 5 bueno ahí saben ahí esos corderos habían ganado 100 dividen 5 ganaron 20 kilos después de que nacieron póngale que nacieron con 4 kilos y llegaban a 24 kilos para los 80 días para este tal y para empezar el encontro lo mismo que las melliceras nosotros acuérdense que somos muy promotores de las melliceras acá está cada cordero pudo ganarse los 50 gramos ya al día 60 100 gramos cada cordero y 50 a los 70 días o sea que estos corderos 164 litros dividido 50 son esto y divido 2 porque son 2 corderos son 160 dividido son 30 son 16 kilos cada cordero que ganó 16 y 4 unos 20 kilos entonces se van a respetar un poquito menos y lo mismo simplemente para mostrarles cómo son las cuentas 5 litros de leche 1 kilo de cordero y cómo cae en estas razas más de lana o cruzamiento con laneras cómo va cayendo hasta el día 80 la producción de leche entonces bueno tiene esos corderos chicos tiene que sacar esos corderos este trabajo muy lindo de Mario Sarini que en realidad muestra que si nosotros hacemos las cosas bien por más que estemos temprano es mucho mejor capaz de estar temprano y liviano que de estar tardío miren acá acá se los muestro 16 kilos frente a 26 cuando llegan los 180 días ya los corderos que fueron detetados temprano seguramente por un buen manejo separarlos de la madre llegaban a 36 kilos y los otros quedaron mucho menos a un detetado a los 150 días una pequeña diferencia ahí con la gente ¿verdad? entonces recalcar que el leche tiene que ser cuando se note la deficiencia de leche y que los corderos no tengan menos de 8 semanas de vida y un peso mínimo de 16 años yo le pondría 20 kilos pero bueno y antes va los corderos bueno esto es ayer Walter me decía que es una práctica que se hace reservar campos pensar en campos que estén limpios y si no están limpios una medida si tienen ganado anda muy bien acá se hace es pasar las vacas las vacas los novillos antes por la pastura y después la vaca los novillos que es la aspiradora y levantan y levantan mucho las lombrices que después van a afectar a los colores acá abajo acá en esta pasaron los novillos antes y acá están las cargas parasitarias de los corderos que vienen de pastoreo de campos con novillos y acá está de la que vienen donde hubo ovejas antes o sea ahí ven claramente que es una herramienta una cosa linda para 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 trabajar y si no tienen esta posibilidad bueno haber reservado lo más limpio posible de ovinos para este para para poner esos colores ¿verdad? bueno este de vuelta recordarles que es bueno monitorear el cuerpo acá hay que hacerse amigo de 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 los laboratorios monitorear la parte parasitaria la parte parasitaria les puede llevar lo que ustedes invierten en pastoreo después en la empresa le llevan lo que ustedes le están dando de comer entonces está bueno en controlar y bueno nosotros acá en Uruguay ya estamos en programa Walter me dijo que ustedes ya lo saben que seguramente no lo podemos hablar en otro momento estamos con programas ya de buscar animales resilientes usando el famacha famosos mirándole la mucosa a los corderos siempre quedándonos si losificando aquellos que tengan la mucosa pálida o blanca pero siempre quedándonos sobre todo para la reposición y para las hembras adultas con las que siempre tienen la mucosa roja pero eso ustedes ya lo vieron pues ya yendo un poquito más a lo que nos concierne hoy que es el engorde nosotros hemos trabajado todos y yo estoy voy a compartir el trabajo de mi colega Fargo Monttose también hemos avaldado gramíneas puras o mezclas como cultivos anuales infernales o verdeo nosotros acá usamos mucho lo que se llaman los puentes verdes o los cultivos de servicio o sea entre dos hojas lo que se pone entre los dos cultivos de soja nosotros escuché que Walter decía que acá tiene el miedo al pastoreo en Argentina los agricultores bueno nosotros no una cosa que se hace es la prueba del taco es simplemente echar los animales cuando ustedes van con la misma bosta y hacen fuerza si no marca el suelo no va a haber problema tenemos experimentos hechos en eso y bueno y sacar sí capaz un mes antes como para que haya suficiente vamos a decir material para luego aplicar pero sí nosotros pastoreamos pastoreamos entre cultivos y nos llevamos bien con los agricultores ojalá no hubiera más corderos hubiera más pero sí se hace incluso se hace con vacuna después usamos leguminosas puras muchos semilleros sobre todo en la parte del arroz y después las praderas convencionales que creo que tenemos más o menos las mismas variedades del petero el sistema del pastoreo es rotativo es lo mejor que hay con el uso del alambre eléctrico las mallas eléctricas y lo que nos han dado mejor es el cambio semanal y descanso 60 días para la pradera y 20-30 días para la pradera bueno entonces acá ya yendo a un experimento uno de los que les voy a mostrar recuerden que es la recría ahí ven que arrancan con el cordero liviano pero miren que interesante 20 cordeos bueno estamos hablando unos 170 gramos de ganancia ya cuando pasamos a mucho más ya la ganancia disminuye sensiblemente a 130 pero ven que solo nos quedamos en 26 kilos 23 y 26 o sea que esto necesita todavía una etapa de humor generalmente si pudiéramos detectar con estos pesos 20 de 24 25 26 kilos solo iríamos a recorrer cuando nos quedábamos sin pasto antes bueno si intentamos hacemos la recría que en realidad no tiene por qué ser división nosotros la hicimos como división porque fueron momentos distintos pero puede ser recría y correr de una bueno acá lo mismo miren que livianito estos corderos y como llegan igual 150 gramos es una parada de segundo año del tactil y luego de otro blanco pastoreo rotativo 25 corderos en el eje 150 entre 25 y 35 corderos por hectárea y bueno un poco ahí el resumen para el trabajo si tiene una pradera vieja con 30 corderos van a andar en el orden de 115 gramos una pradera nueva con 40 corderos 130 yo entonces los voy a dejar así que después los pueden mirar tranquilos ya esa misma pradera bajando un poquito la cantidad de corderos ya estamos en 145 y si ya tenemos 20 corderos que sería lo ideal ya estamos en el orden de 170 gramos en la recría otra cosa que es importantísima que yo no sé cómo están ustedes pero nosotros pero nosotros le damos mucha importancia a nivel país en todos los rubros es el tema de la sombra el estrés por calor hemos hecho experimentos y bueno y siempre hay un IVA y nosotros tenemos el IVA el 22% en Uruguay no sé cuánto lo tienen ustedes entonces el hecho de permitir al animal entrar a la sombra generalmente en el orden del 20% no sólo mejora la ganancia sino que en condiciones de corral mejora la eficiencia o sea necesitamos menos comida para para criar bovino vaca lechera o cordero entonces yo qué sé la esquila nosotros no la recomendamos a no ser que tengamos flechilla no hubo diferencia y si se puede vender incluso con punta entonces no hay problema para la lana pero sí la sombra la recomendamos porque ya les digo incluso este año en Uruguay hubo un montandad aún en condiciones de sombra por el año que tuvimos bastante complicado hubo un montandad se quemaban los animales por el calor o sea en el norte bueno ya yendo al encome que podía ser como yo les dije podía ser si los corderos hubieran arrancado un poquito más más fuerte de peso ya podríamos ir derecho al engorde lo dividí a los efectos no hay una división exacta acá es más si hubiera una división yo capaz que le hubiera buscado mucho mejores bases forrajeras a la recría que capaz que al engorde pero bueno acá lo ven estas son las que usamos el otus coniculatus se sigue usando mucho en Uruguay el lactilis el trébol rojo la alfalfa el alesandrinum que es un el trébol alesandrinum que es un trébol anual y el trébol blanco y después tenemos mucho mejoramiento del campo porque yo les decía que mucho la condenada la mayoría de la ovina y cultura están en los sistemas ganaderos extensivos y muchos productores mismos tienen parte de sus campos mejorados un 10 un 15% y ahí generalmente cuando la vaca lo permite pasan los corderos y el otus corniculatus el trébol blanco el trébol blanco es lo más grande para engordar cordero el otus pedoculatus que es el otus macu originalmente de Nueva Zelanda ahora tenemos ya hemos hecho una variedad de nuevas que son espectaculares y el sobifloro que es el otus rincón que es un otus anual todas esas leguminosas son espectaculares para el cordero y después tenemos cultivos anuales que ustedes creo que no sé si todos pueden hacer el holcus avena el raigrán y el tritical bueno acá simplemente para mostrarles entre 12 y 24 corderos en una pradera ahí lo dicen este tenía el trébol blanco el otus con el culato y el raigrán es una bomba esas praderas a ver si había una moto de arriba creo capaz que es una pradita como la que muestra ahí y bueno ahí estamos fácilmente 200 gramos en los corderos y lo importante vean esto que está en amarillo porque ustedes ven acá el peso vivo lleno los corderos 52 y 47 pero evidentemente acá todos los corderos se terminan ustedes siempre vean esto en los experimentos que les voy a mostrar cuántos de esos animales se terminan obviamente con 52 kilos estamos pasados de peso inclusive arrancaron ya arrancaron con 29 kilos ¿está? 108 miren que linda ganancia ya cuando duplicamos los corderos ya bajamos sencillamente pero miren lo que es la producción de carne o de peso vivo en esta tuvimos en el periodo 442 kilos de carne producida de peso vivo kilos de peso vivo producido en esa superficie acá tuvimos 270 concepto que hoy les hablaba Walter que seguramente acá no convenga suplementar pero acá capaz que si hubiéramos suplementado hubiéramos aumentado un poquito más incluso podríamos haber tenido mucho más corderos ¿está? podemos haber doblado capaz que hasta más de estos 24 que ya han ido a montar un cáncer ¿está? la suplementación en estos casos lo único que permite es aumentar la carne ¿está? mejoramiento de campo lo mismo miren las ganancias el draco que es un loto con vinculato el maco que es un loto con vinculato el rincón que es un loto subiflor y el trebo blanco ¿está? miren lo que son las ganancias de vuelta a lo que yo decía fíjense 100% de los corderos se termina ya estaban con 46 kilos ¿ah? 46 arrancaron con 24 kilos pero acá lo interesante es que la carga es baja ¿no? entonces miren la producción de peso no es tan lindo ¿ah? seguramente acá podrían haber ido a 12 14 kilos que corderos por hectáreas me han dado muy bien ¿ah? lo mismo acá distintas combinaciones 200 220 gramos 260 gramos este acá una vez en estos engordes arrastramos un poquito lo que es el efecto no arrastramos hay que tener cuidado cuando uno compra cordero que cuando uno tiene los corderos ¿ah? cuando uno viene con los corderos bastante bien alimentados una vez estas ganancias no son tan fáciles de lograr acá puede haber un poquito de efecto compensatorio porque son corderos que vienen poquito sentido y yo siempre hablaría de para que ustedes se manejen tranquilos que praderas 200 gramos es una muy buena ganancia ¿ah? entonces entre vamos a decir entre 10 y 20 corderos ya estas ganancias están muy buenas de verdad pero puede haber un poquito debido por este justamente por lo que yo les digo porque son corderos que vienen un poquito más sentido y hagan una compensación y además lo otro es que también son corderos que están a baja carga estaban a 10 corderos y bueno entonces podemos ir un poquito a más corderos y esperar 200 gramos y una mayor producción ahí serían un poco las recomendaciones generales de toditos se han hecho muchísimos experimentos y muchísimas validaciones entonces en cultivos anuales con cargas de 20 a 25 80 a 100 días estaríamos 150 a 170 gramos ya con las praderas ya estaríamos pisando los 200 gramos que es lo que yo les decía dependiendo de la pradera donde haya trébol rojo trébol blanco ya se tira a 200 y las praderas más de menor estas serían las praderas más cortas las que llegan a 200 y las praderas de ciclos más largos donde ya hay estuca o de tibes o sea gramíneas más duras vamos a decir con menor calidad ya ahí ya bajaríamos un poquito la ganancia pero esa sería la ganancia de esperar en estas condiciones si los corderos están bien saneados y la pastura está está linda ¿va? bueno el sistema pastoreo lo que les decía hoy bueno para ser rápido porque sé que estoy ya no sé cómo tiene el tiempo ya tengo ya tengo 10 minutos me queda lo que hemos hecho es hemos hecho rotativo 10 días semanal diario 15 días continuo y bueno lo que hemos llegado a la conclusión que generalmente lo mejor es semanal este experimento no es muy feliz para mostrarles que el semanal es el mejor pero sí les muestra algo interesante que el diario no es tan bueno como el semanal ayer lo hablábamos con Walter y con Daniel que muchas veces como no tenemos tantos corderos echamos en el diario la franjita que era chica ¿y qué hacen los corderos? pisan pisan o dan vuelta o entonces más vale el semanal no hay tanta carga instantánea en el semanal hemos obtenido las mejores ganancias en este caso no hubo diferencia pero casi todos los experimentos o por lo menos que recomendamos nosotros es que cambien la franja semanalmente ¿está? este porque ya les digo diariamente es muy complicado para el productor y muchas veces es un pisoteo bastante importante sobre todo por la carga instantánea que ustedes están poniendo ustedes cuando yo digo estamos manejando 20 corderos por hectárea pero bueno en ese pedacito capaz que les queda yo qué sé no sé les queda 100 corderos en ese día 200 corderos y ahí es donde le hace el trago en la pastura y pisa mucho orina de pesca y al final empieza mucho menos entonces la recomendación de muchísimos experimentos de muchos productores sería semanal si puede ir a más mejor capaz pero semanal está bien porque parece un monitoreo de esos animales ¿ah? este y esto está bueno que nosotros siempre hablamos de que para el cordero este que tengan la pastura a pesar que está esa eso que siempre dice que la oveja no le gusta mucho pastorear en alto bueno pero las mejores vamos a decir desempeño ha sido cuando ya estamos en 10 15 centímetros de altura yo diría 15 a 18 hasta 18 centímetros no me preocupo que son 1200 a 1600 kilos de material de aceite acá esto yo se lo puedo compartir después este es un trabajo muy lindo hay 30 asociaciones disponibles que muestran la altura y la disponibilidad nosotros tenemos una regla en Uruguay pesamos y entonces tenemos una para campo natural pero esa puede ser una regla de la que tenemos en la escuela de la liceo que si ustedes van a la pastura y miden hay gente que usa la bota ya sabe con la bota que altura tiene de alguna manera con estas asociaciones nosotros podemos saber cuántas pasturas tenemos estamos hablando que bueno que según las recomendaciones que decía Fabio la vina no debería tener menos de 10 12 centímetros porque un centímetro son 1270 la festuca bueno tendría que tener menos de 10 centímetros cuando estemos en el tramo o 10 12 centímetros lo mismo a Grotus porque así hemos creado estas asociaciones que de alguna manera les permiten al productor sin tener que cortar poner la estufa y calcular la disponibilidad con los centímetros de altura del forraje estimar tener una estimación de la producción del forraje que es muy buena a la hora de entrar y también a la hora de salir nunca le vamos a decir que vayamos debajo de 5 centímetros 6 centímetros de remanente tienen que dejar los remanentes sino ya ahí el cordero que está ahí ya está comiendo mucha cosa ya está de alguna manera pasando tenemos que sacar una utilización capaz del 50% 60% y ya puede bueno este trabajo es muy lindo capaz que perdónenme a los productores capaz que está medio difícil de ver pero bueno que muestra es una fórmula que hizo un compañero mío ganzaba me pasa todita la información que hay que es muchísima me animo a decir que hay cientos de experimentos de un guardia de cordero donde muestra la tasa de ganancia que es I y hay una fórmula y esto es lo que esto es lo que me importa nivel de oferta de forraje la asignación de forraje el porcentaje del peso vivo nosotros sabemos que un cordero come en el orden de 3,5 o 4% come un poquito más que la vaca y bueno yo les decía recién pero el animal tiene que elegir entonces por lo menos si estamos hablando que come 4 yo que sé por lo menos generalmente habría que asignarle para que esté disponible habría que asignarle por lo menos el doble entonces a mayor asignación de forraje y mayor digestividad de la materia seca el DMO que dice digestividad de la materia orgánica del forraje ofrecido entonces ahí es donde vamos a tener las mejores ganancias y bueno acá tienen el peso vivo va un poquito en contra porque es lo que le decía Walter hoy a la medida que el animal va creciendo va necesitando otras cosas ahí empieza los tejidos se vuelven más caros poner músculo y hueso es mucho más barato que poner grasa lástima que no funciona con nosotros no funciona con nosotros todavía pero bueno se ve que somos buenos algunos poniendo grasito pero bueno entonces por eso que tiene este negativo cuesta un poquito más a medida que vamos estando el resorio pero hay dos conceptos hay que darle buena cantidad de buena calidad la digestibilidad de la materia orgánica habla de la energía que tiene de una buena energía y de una buena proteína cuanto mejor tengan la digestibilidad de la energía y la proteína mejor y bueno y este es un concepto importante que ustedes lo van a manejar yo quiero poco cordero recontra rebordo o quiero mucho cordero recontra reflaco o quiero la mitad en realidad uno apunta a la producción individual y otro apunta a la producción total de kilos pero bueno lo que nos interesa es que esos kilos sean kilos gordos o kilos vendibles entonces una vez se equida en medio yo puedo poner 50 corderos por hectárea pero capaz que no los logro engordar también puedo poner 10 los engordo muy rápidamente pero bueno desaprovecho la pastura entonces ahí hay que ir a 20-25 a encontrar ese punto de equilibrio ¿verdad? otra cosa interesante y acá no debería ni hablar porque no entiendo mucho cómo funciona la pastura cómo funciona la estacionalidad de pastura pero una cosa que ustedes tienen que hacer y acomodar su parección a los efectos que Walter les decía algo en Uruguay estos son dos pastores dos paliciones una de otoño y una están juntas la de primavera y la de otoño y son cuatro biotipos que los llevamos hasta a cordero pesado y bueno las ganancias estos fueron muchísimos años estos fueron como 20 años acá en la Tancel la ganancia generalmente en primavera son de 200 gramos en verano son de 150 y miren en otoño en Uruguay y en ya se viene abajo lo que se conoce como el efecto otoño y en invierno generalmente la calidad es muy buena pero las pasturas no crecen por dos horas acá tenemos un problema que muchas veces tenemos desbalance en las pasturas mucha proteína y pocos carbohidratos estructurales y mucha agua en las pasturas son pasturas que están en 10 12% de materia seca los animales se llenan de comer agua entonces muchas veces en un país tratamos de sacar un problema antes que llegue en la etapa porque acá se nos paran de los planches adaptar la evolución primero para que tengan la mejor evolución de leche las huelas tengan en el 85% de ese crecimiento del efecto coincide con buen corraje segundo que tengan una buena lactación igual si los pueden sacar los corderos cuanto antes mejor estas son las cosas que tienen que hacer que me imagino que ya las tienen identificadas para saber donde están los problemas no quiere decir que acá en la etapa no se pueden empapar pero acá seguramente para sacar ese efecto otoño tienen que usar suplementos y tienen que usar fárduos para aportar materia seca bueno y esta perdón igual tal como estoy me quedaba 3 minutos y me quedaba no me quedaba nada y esta era la otra que justamente sacaba el pie de la madre yo pienso que después que me imagino que hay productores nuevos que se van a llevar las ganas de hacer esto si pueden conseguirlo y bueno ir a correr pensado precoz al pie de la madre esto es lo más eficiente que hay porque acá es leche carne en el otro era leche carne pero después era pasto acá 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 es directo cada kilo ganado son 5 litros de leche pero bueno acá sí que hay que tener clarito cuánto come una oveja de este tipo esto es una propuesta que tenemos muy guay para las ovejas más bien que tienen un porcentaje señalado de 150 que pueden ser frisonas pueden ser nosotros tenemos algo de finish acá puede ser cualquier oveja generalmente son más precoces pero bueno que que puedan justamente las puedan adaptar al momento donde hay forraje y llevar las calzadas tienen que tener buena comida porque acá vean lo que es los requerimientos yo le pongo los requerimientos una oveja seca 2,5% de peso vivo una gestación avanzada 3 lactación entonces yo le hice la cuenta cuántos kilos de materia yo lo quiero mostrar acá y bueno cuántas ovejas yo puedo mantener en mi sistema para la gestación necesitan 117 kilos de materia seca para la gestación 288 y al resto 247 casi mantenimiento como le dicen entonces la oveja en total va a necesitar 652 kilos de materia seca pero acuérdate que yo dije que iba a detectar un cordero y medio porque va a estar 3 meses al pie de la madre y lo saco para el río o sea que ahí tengo 135 kilos de materia seca porque ya él empieza a comer después de los 2 meses y si tengo una utilización del 55 al 60% del forraje que tengo bueno voy a estar hablando de 1400 kilos de materia seca para una oveja para sacar 1,5 cordero esto lo pueden hacer después en el ensayo en su casa y ver con su agrónomo y ver si es así o sea necesito 1400 kilos de materia seca para esa unidad oveja y un cordero y medio ahí lo vuelvo a repetir y cuando necesito el forraje porque esto es lo que yo les quiero dejar como mensaje tienen que planificar en Uruguay en junio algún momento septiembre octubre en orión 65% de la materia seca se necesita en el año debe ser de altísima calidad y está disponible el 50% en esos 6 meses a mi se me juega el partido en esos 6 meses casi de mantenimiento como yo les decía sin tener cordero sin tener cordero y bueno en Uruguay más o menos la sistemita que tenemos la producción de forraje sobre todo donde está la oveja el cristalino en algunos que no está estamos en la zona más intensiva pero no en las mejores zonas de Uruguay las producciones de 8.500 kilos de materia seca son bastante viables son bastante posibles creo que ahora con las variedades corrajeras que hay entonces con una utilización del 55 al 60 nos permite tener 6 ovejas de este tipo por hectárea y 9 corderos de más 35 kilos o sea que con 6 ovejas por hectárea puedo sacar 9 corderos va a ser 315 kilos de peso vivo por hectárea de corderos de peso esto lo están haciendo muchos productores no es que no es que no lo estén haciendo lo están haciendo y en Uruguay están muy contentos porque en Uruguay solo tenemos bichera tenemos la muesca de la bichera y sobre todo en verano nos quedamos en forraje entonces tratan de sacarse los corderos en diciembre y crearse con categoría soltera bueno y acá simplemente para mostrarles cómo para armar la rotación nosotros sabemos bien cuánto produce cada 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 este cada cultivo ahí ustedes ven en porcentaje como se va a ver a 25% del forraje lo larga en otoño si es sembrada en carnaval como decimos nosotros el 50 en invierno en primavera 25 lo mismo la ceba de isla lo mismo la chicoea en los años que dura de manera armada una rotación que produzca 800 8500 kilos en materia seca 9000 y ustedes puedan sacar 300 kilos de carne por el caño bueno era eso muchas gracias y quedo las órdenes para preguntas muchísimas gracias y espero haber estado en tiempo hola 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 bueno gracias Giorget vamos a ver ahí Néstor Frank quería hacer una pregunta a ver gracias vamos a hacer una serie de preguntas Giorget hay el ingeniero Frank de Inta quería hacerte una pregunta hola Giorget ¿cómo andás? muchísimas gracias si no te la hice todavía enfocale para que vea la audiencia un poquito te vamos a hacer girar la la compu para que veas la gente que está acá reunida bueno espero espero que me hayan espero que me hayan entendido el español de Colonia ¿alcanzá alcanzá a ver la gente? saluden saluden antes que nada ya voy a ir ya vamos a ir antes que nada Giorget muchísimas gracias por la presentación muy buena nos sirve un montón las cosas que nos dijiste nosotros estamos ubicados en la región centro-sur de Córdoba en campos agrícolas así que me gustó mucho te hago una pregunta la última propuesta de engorde el cordero pesado precojo al pie de la madre ¿cómo lo ves con incorporación del Cri-Feeding o el Cri-Gracing? y bueno el Cri-Feeding y el Cri-Gracing lo salí incluso para las dos ¿verdad? porque en el anterior está muy buena tu propuesta en el anterior viste que yo un insecto a los 16 y 18 kilos pero capaz que puedo seguir con un Cri-Feeding y se ha llevado un poco más pesado un Cri-Feeding y es una cosa que lamentablemente me lamento que en Uruguay no haya caminado más de lo que anda increíble la ganadería la vaca de carne impresionante lo que lo usan y en ovino todavía no lo usamos suficiente en Brasil es impresionante y en Uruguay ¿sabes que tú arranqué trabajando con esto hace 32 años tené un año y no lo hemos podido generalizar como hemos generalizado la tecnología la gira el parto la suplementación el flashing todas las otras que hemos trabajado las generalizamos a nivel país pero esta es como que no sé qué nos pasa hay pero no a la que ustedes tienen más suerte es una herramienta no es un tal no pueden hacer el pasaje a una y la eficiencia de conversión es muy buena es una eficiencia de conversión estamos en 2 más 5 o 3 no hay mejor eficiencia de conversión en Rubinante que eso y este la de la leche que es uno a uno en materia seca a la carne bueno y también la de a otra es dejar que pasen los poderos a la mejor calidad y después mueven y este y no sé si vos entiendes capaz que los estudiantes no saben de fin y un feedback y vos se lo explicás un poquito pero sí es muy válido hay una herramienta que no es como nosotros es pasivamente bueno acá hay preguntas me decían que no hablaste bueno la temática era de carne pero hay algunos colegios acá que hacen lechería bovina y me decían bueno no hablamos de la parte lechera pero bueno en la próxima oportunidad que tengamos también te vamos a convocar porque sé que también tenés información al respecto con el tema de las razas que tienen han usado ustedes ahí como el milcha no sé si lo han trabajado también en algo cuando quieran cuando quieran los chicos incluso les puedo hacer una silla cobertina les puedo dar una chava tengo unas cuentas de producción de leche y este sí con mucho gusto bueno vamos a ver levante la mano el que tenga una pregunta para Jorge que es importante que la aprovechen en el buen sentido alguna pregunta todos entendieron todo miren que después los profes le van a preguntar en la clase no hay ninguna pregunta hola hola yo creo que sí sí acá tenemos espera que tenemos una pregunta ahí hay una pregunta perdón hola buen día somos de Adelia María y quería hacerle una consulta sobre los corderos recién nacidos si puede ser la especificación bien de la vacunación y el antiparasitario me la repetí me la repetí la pregunta por favor alguien me la repite sí si puede ser especificar bien cómo es el tema de la vacunación cuando son recién nacidos y los antiparasitarios usted dijo al mes a los cuatro meses lo primero que tenés que tener tenés que tener la madre la mamá saneada recordaste que la migración de anticuerpos en la por eso la importancia del calotro ¿verdad? recordemos la caseta de la oveja igual que la de la vaca no permite la transferencia de anticuerpos ¿está? las mujeres sí entonces vamos a contar cosas más pero ya de alguna manera viene la práctica a la tarde entonces un mes antes ya un poquito antes mamá ya vacunada a la madre porque ahí en ese último mes se produce todo lo que es la migración de anticuerpos a la glándula mamaria para que el cordillito cuando nace que tiene que mamar enseguida porque si no después empieza son macromoléculas son grandísimas las moléculas de la inmunolegurina y si no no maman las esperas se descuérdense y no pasa entonces después viene a ser vacunada la madre bien vacunada un mes antes ¿ah? muchos productores de la uruguaya aprovechan ahí para ver cómo está la parte sanitaria sobre todo y usar algún antiparsitario teníamos alguno que duraba duraba cubría esa parte de la gestación vamos a decir el último mes de la gestación ¿ah? este tener la oveja bien sañada cuando el cordero nace entonces los anticuerpos duran unas cuantas semanas son los anticuerpos maternales o calostrales que le llaman y entonces ahí hubo otras cubiertas hasta que el cordillito ahí al mes por ahí empieza ya a generar su propio anticuerpo por eso la vacunación en los sistemas más intensivos debería empezar recién con la primera vacunación de clostridiosi al mes un poquito más eso va a depender de cada establecimiento como viene se vacuna una vez y se revacuna vacunar una sola vez casi que no sirve de nada porque se necesita lo que se llama el efecto booster que capaz que los chicos lo han estudiado que es es como el refuerzo que nos da a nosotros ¿se acuerdan? es lo mismo necesitan uno cubre un 30% y el otro va a cubrir un 90% la vacuna igual no cubre el 100% hay pocas vacunas que cubren el 100% entonces lo importante es revacunar a los 15 días de la primera vacunación y luego cada 4 meses 6 meses de acuerdo a la intensividad hay productores que nunca tienen problemas y hay productores que lo tienen entonces acuérdense que él está en el animal cualquier medida es una pura anaeróbica o sea está ahí esperando algo como el tejido del animal tiene oxígeno algo que que pasa que no le que baja la tensión de oxígeno él explota ¿qué puede ser? un golpe la mancha ¿ah? o el tétano es la 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 castración o que hay sangre coagulada que ahí no hay oxígeno o la gente cola ¿está? la otra es la enterotoxémena y yo les quiero decir que ellos tengan cuidado ustedes ahora empiezan a trabajar con una fórmula 1 ¿está? el corderito es muy va a ser muy susceptible a la enterotoxémena el 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 basta que a ustedes le bajan la tensión de oxígeno en el intestino y bueno ¿y cuándo baja? cuando esta comida buena por eso es que ustedes se van a enojar y algunos productores van a decir mirá porque los mejores los más agurrientos son los que van a morir porque son los que entran a la parcela comen de golpe entra mucha comida que se quedan lleno lleno eso baja la tensión de oxígeno y ahí este ahí prolifera generalmente el plus trium otra forma de proliferar el plus trium es en las vacas que tienen meteorismo que no llegan a morir de meteorismo pero se lastiman el músculo se estira cuando se inflan y se lastima y ahí el mismo prolifera o sea en cualquier evento que baje el oxígeno el aprovecha en la buena alimentación aprovecha y en la suplementación también entonces es importante estar bien vacunado y saber que las vacunas, yo pienso que las vacunas son buenas casi todas llamar al veterinario cuál es la más recomendable hacer la revacunación y el tema de antiparasitario es siempre tener yo ya nosotros, yo me di un poco por vencida y empecé a ir a alfamacha a buscar animales resilientes porque de alguna manera en el sistema intensivo siempre te tiene hack entonces nosotros ahora empezamos a trabajar con animales, ya ir dejando solo animales que no cargan cargan pero no les hace nada entonces eso es el famoso famacha, la selección a través de la famacha que es el principal parásito del mundo eso capaz que eso sí te tendría que juntarnos, darle una charla mucho más grande, más larga porque es bien apasionante, pero sí antes del mes es muy raro que tenga un parásito ¿por qué? porque el cordero está a no ser que la boca no esté dando nada de leche pero si no es casi uno a uno entonces toma todo pero ya luego empieza a lo que decía Walter lo empieza a picotear el parásito es flor de vivo el parásito ¿qué hace? cuando el parásito migra la larva de tres sube a la punta de la pastura a esperar a la boca del animal en la mañana está esperando una gotita recibe yo que lástima no tengo ahora una foto pero entonces ese cordero ya está desmontando y hay parásito en 15, 20 días después que empieza a comer ya puede ya tener problemas ¿qué es? hay que ir monitoreando ¿verdad? hay que ir monitoreando cómo están sobre todo las madres cómo están esas pasturas de manera observar esas pasturas de manera de tener la menor cantidad posible de parásito de parásito